Saludos estimados alumnos, en esta ocasión vamos a hacer la prueba de diagnóstico del sensor MAP Este sensor MAP, el sensor de presión absoluta de múltiple de admisión Que es como este que está aquí El sensor MAP, en este caso es de Volkswagen, del sistema de inyección Magneti Marelli De Volkswagen, pero este tiene la peculiaridad, así como muchos más De contener el sensor de temperatura del aire Por esa razón tiene cuatro pines Porque el fabricante lo que hizo fue colocar el MAP y el sensor de temperatura en una sola carcasa O en un solo housing Entonces bueno, pues hoy vamos a ver como se diagnostica este sensor MAP El sensor MAP, bueno, es el sensor que mide la presión absoluta en el múltiple de admisión Para monitorear el vacío del motor y el cambio de presión que existe en él Y también bueno, pues detecta la altitud y la presión atmosférica La altitud a la que circula el automóvil y presión atmosférica Para que se pueda hacer el ajuste de combustible adecuado Entonces vamos a ver como funciona y como se diagnostica Y bueno, primeramente vamos a ver el diagrama Y bueno, tenemos aquí ya el diagrama del sensor MAP con el sensor IAT Como les comentaba, bueno, pues es un sensor doble El sensor MAP y el sensor IAT Que es Intake Air Temperature Temperatura del aire de admisión Y Manifull Absolute Pressure Presión absoluta del múltiple de admisión Y bueno, vamos a tener cuatro cables Uno, dos, tres y cuatro Dos de ellos Dos de ellos van a ser para el sensor MAP Uno para el sensor IAT Y uno de tierra común para los dos Ok, ahora Hablando estrictamente del sensor MAP Digamos que en otros vehículos Que solamente trae sensor MAP Sin traer el sensor IAT Trabajaría con tres cables Tres cables nada más En un cable Vamos a tener cinco volts de alimentación Procedentes de la computadora Hacia el sensor MAP Sería nuestro primer cable Segundo cable Sería el voltaje de referencia Que sale del sensor Hacia la computadora Y lo llamamos el cable de señal Y el tercer cable Sería la tierra o masa Que suministra la computadora Hacia el sensor MAP En un sentido estricto Si solamente habláramos de el MAP Pues traería esos tres cables Cinco de alimentación Uno de señal Y uno de masa o tierra Pero en este caso Como es un sensor doble Bueno pues Vamos a tener un cable más adicional Y la tierra Que es para el sensor IAT Va a ser común O va a ser compartida Por así decirla Con el sensor del MAP Es decir La misma tierra Que suministra al MAP También va a suministrar Al sensor IAT Por eso es que la tierra Es común Para ambos sensores Y bueno Ahí no hay ningún problema Porque Bueno pues Es tierra común Entonces la tierra Va a ser para ambos Pero el cable El cuarto cable Va a ser cinco volts De alimentación Y de señal Para el sensor IAT Ahora se preguntarán ¿Por qué cinco volts De alimentación Y de señal A? Porque recuerden Que el sensor de temperatura Del aire Es de dos cables Al igual que el sensor De temperatura Del anticongelante Si tienen alguna duda De por qué son cinco volts Y también es señal Bueno Vean el video De sensor de temperatura Del anticongelante ST Donde explico Cómo es que Son cinco volts De alimentación Pero al conectarlo Tenemos una caída De voltaje Que la utiliza Como señal De referencia Y bueno Así este es Su diagrama eléctrico De ese sensor El sensor De cuatro cables Y bueno Ahora vamos a explicar La gráfica Del comportamiento Del sensor MAP Y bueno Vamos a comenzar Primero por los Tres estados de servicio De el motor Uno se llama Ralenti Otro es Carga parcial Y otro es Plena carga Y también tenemos El proceso De desaceleración Y el ralenti Y bueno El ralenti Lo vamos a entender Como el estado En el que la papalota Del acelerador Está completamente Cerrada Y obstruyendo Completamente La garganta Del múltiple De admisión Lo que ocasiona Que bueno Pues la La mariposa Sea la frontera Entre El vacío Del motor O la depresión Del motor De un lado Y del otro lado Bueno pues La presión Atmosférica La presión Pues natural O normal Del medio ambiente Entonces cuando Lo que ocasiona Que en ralenti Tengamos La mayor Concentración De vacío En el múltiple De admisión Entonces por eso Es que cuando Medimos con el vacuómetro En vacío O en ralenti Bueno pues Alcanzamos Las 15 16 pulgadas De mercurio En ralenti Pero conforme Aceleramos Pasamos De ralenti A carga parcial Y la papalota Se va abriendo Poco a poco Pasando de un estado De ralenti Es decir De unas 800 700 RPM A unas 2000 RPM Y entonces Ahora la presión Atmosférica Que estaba aquí Empieza A Introducirse O empieza A entrar Hacia el múltiple De admisión Obviamente Porque también Va a entrar Aire Va a entrar Mucho aire Precisamente Para que se haga El proceso De combustión Y si le seguimos Acelerando Vamos a llegar A la plena Carga O acelerador A fondo Que es Papalota Completamente Abierta Mínima Obstrucción De De El De El cuerpo De aceleración Y obviamente Bueno pues vamos a entrar A un A un momento De equilibrio De presión Atmosférica Donde va a haber La misma presión Que hay En el exterior Del motor A en el Múltiple de admisión Entonces tenemos Esos tres Esos tres Estados Ralentí Carga parcial Y plena carga Ok Y acá Lo representamos En esta gráfica Ahora El voltaje De trabajo Del sensor MAP Va a estar De 0 A 5 Volts Ese va a ser Su rango De operación Obviamente Bueno Como lo he comentado En otros videos No es literalmente 0 volts Ni literalmente 5 volts Sino que puede Variar Ok Entonces Para explicar Esta gráfica Puse Del lado izquierdo Puse El voltaje Está la columna Vertical Que es el voltaje La línea Horizontal Que es el tiempo Medido en segundos Y del lado derecho Bueno Pues tengo El vacío Del motor En pulgadas De mercurio Y bueno Empecemos Con el Ralentí Que es Cuando la papalota Está completamente Cerrada O está obstruyendo Por completo El ducto De admisión Únicamente Se mantiene Encendido Por ayuda De la válvula YAC Entonces En Ralentí Vamos a tener Aproximadamente Aproximadamente Un volt Puede ser Un poco más Un poco menos Eso dependiendo La marca Del vehículo Dependiendo La altitud A la que se encuentre Ese vehículo Y también Las condiciones Del motor Un motor Con buenas condiciones De anillos Bueno pues va a generar Mayor vacío En fin Pero entonces Va a andar rondando Entre un volt En Ralentí ¿Correcto? Entonces quiero que vean Y En Ralentí Vamos a tener Un volt Y En Vacío O en En nivel de depresión Vamos a tener 16 pulgadas De mercurio Aproximadamente Repito Aproximadamente Dependiendo De las condiciones Que les comentaba Y Si nosotros Comenzamos a acelerar Bueno pues Vamos a empezar A abrir la papalota Del acelerador Y va a empezar A Subir el voltaje Vamos a pasar A un estado Llamado Carga parcial Vamos a pasar A carga parcial Y el voltaje Va a ir aumentando De 1 De 1 volt A 1.5 2 3.5 Y el vacío Va a ir disminuyendo De 16 pulgadas De mercurio Vamos a tener 14 13 12 9 8 5 En ese proceso De carga parcial Y si llegamos A plena carga Es decir Acelerador a fondo Bueno pues Vamos a obtener El máximo voltaje Que sería Pues Dependiendo también La altitud A la que nos Encontremos O en las condiciones De operación Puede ir De los 3.5 volts A los 4.5 volts Dependiendo La altitud En una plena carga Acelerador a fondo Y en ese momento De plena carga Vamos a tener 0 pulgadas De mercurio De vacío ¿Por qué? Porque ya está En equilibrio El múltiple De admisión Con la Presión atmosférica Entonces A plena carga Vamos a tener 0 pulgadas De mercurio Y el máximo voltaje Registrado por el sensor Puede ir De 3.5 A 4.5 Dependiendo La altitud A la que nos Encontremos Posteriormente Vamos a tener El proceso De desaceleración Es decir Es cuando El motor Está Está girando A altas revoluciones Suponiendo Unas 7000 O 6000 RPM Y Soltamos El acelerador Soltamos El acelerador Y la papalota Obstruye El Múltiple De admisión Obstruye El ducto De admisión Lo que Ocasiona Que haya Un exceso De vacío Un exceso De vacío Que va A subir Hasta 19 20 21 pulgadas De mercurio En ciertos Momentos En ciertos Lapsos De tiempo En un lapso De tiempo Corto Va a incrementar El vacío Lo que va a hacer Que el voltaje Baje Hasta 0.4 Por así decirlo Dependiendo Las condiciones En las que se encuentran Los anillos El motor Y la altitud Puede variar Este voltaje Puedes bajar Hasta 0.3 0.4 0.5 0.6 Este proceso Este pequeño Esta pequeña curva O este pequeño Lo vamos a llamar Este Fosa Esta pequeña fosa Bueno pues Es el proceso De desaceleración Es cuando aumenta El vacío Y es cuando Se está desacelerando El motor Cuando está A altas revoluciones Pero le soltamos El acelerador Es como si fueras Corriendo De repente Muy rápido Y de repente Te taparan la boca Entonces Se van a contraer Tus pulmones Porque quieren respirar El motor Quiere respirar Pero la papalota Le está obstruyendo La entrada del aire Lo que ocasiona Que aumente el vacío Pero después De unos segundos Un segundo Un segundo Dos Vuelve a Su Estado normal De ralenti Y regresa A sus 16 pulgadas De mercurio Y bueno Es así como funciona O como va a ser La gráfica De un sensor MAP En función De la Presión De la depresión Más bien dicho De la depresión En el múltiple de admisión Va a ser el rango De operación Del voltaje Y la curva Característica Entonces Vamos a checar Ahorita El MAP Con ayuda Del osciloscopio Y el vacuómetro Para que podamos ver Pues todo ese fenómeno Y bueno Paso número uno Para checar El MAP Es abrir el switch ¿Correcto? Entonces Abrimos el switch Para que se energice El arnés Del sensor Y nos mande Los voltajes Al arnés Al arnés Y poder checarlos Paso número dos Con ayuda De nuestra Lámpara lógica Que bueno Fabricamos Aquí en el canal Bueno pues Vamos a checar Voltajes de alimentación Y tierras Entonces Recordemos que Esta lámpara lógica Prende verde Cuando es tierra Aquí está Prende de color verde Y prende rojo Cuando es corriente O cuando es voltaje Entonces vamos a checar Primero Las Las tierras Con esto vamos a checar Las tierras Aquí en el conector En el arnés Y vamos a ver Bueno Cual de estas es tierra Y ya tenemos La tierra Si se dan cuenta No prende En tres de ellas Es de cuatro pines En estas tres No prende Pero en esta de acá Si Ahí está Ahí prendió Ok Entonces Esta es Esta es tierra Y alguna de las otras Es voltaje En este caso Vamos a tener Dos voltajes De cinco volts Para encontrar El voltaje Bueno Vamos a utilizar Nuestro multímetro En la escala De veinte volts Corriente directa Con ayuda De un caimán Vamos a Colocar la punta Negativa La vamos a colocar A negativo De batería Y con la punta Con la punta roja Vamos a buscar El voltaje Entonces Encendemos aquí Y recuerden El diagrama Que vimos Van a ver Dos Dos cables De alimentación De cinco volts Ahí tenemos Cuatro punto Noventa y ocho Casi cinco volts Ese es uno Aquí tenemos El otro En este caso Estas dos alimentaciones Una Debe ser Para el MAP Y otra Debe ser Para el Sensor IAT Pero en este caso Estos no nos interesan Nos interesa Este último De acá Que es el voltaje De referencia En este caso Este no tiene nada Debe ser El voltaje De referencia De el sensor MAP El último De acá Y bueno Ahí le vamos a colocar Un alfiler En la parte de atrás Para poder Pues visualizar La señal Ok Entonces Vamos a ponerle Un alfiler Aquí está el alfiler Vamos a colocarlo Por la parte de atrás Y bueno Ahora sí Vamos a Conectarlo Y vamos a medirlo Para ver Si nos muestra La lectura Ahí está Perfecto Ahí nos está mostrando Ya el voltaje Pero quiero que Noten que ahorita Nos muestra 3 volts Pero porque está apagado Ok Está apagado El Está apagado El motor Entonces Vamos a echarlo a andar Y debe de bajar Aproximadamente Cerca de un volt Cerca de un volt Andando Debe de marcar Ok Vamos a checarlo Vamos a echar a andar El vehículo Para ver El voltaje Entonces lo voy a echar a andar Y ahí está Tenemos un volt Lo aceleramos Y va a subir Va a subir El voltaje Voy a conectar También El vacuómetro Para ver La variación De el vacío Y bueno Ya tenemos aquí El vacuómetro Y lo vamos a conectar Aquí donde va El regulador De presión Ahí está Y quiero que noten Que tengo Que tengo 15 pulgadas De mercurio Ok Tengo 15 pulgadas De mercurio Aquí dice INHG Va Y de este lado Tenemos Aquí son centímetros De mercurio Pero bueno Vamos a trabajar En pulgadas De mercurio Aquí tenemos Que son 15 pulgadas De mercurio Si acelero Si acelero Quiero que noten Como Como el vacío Disminuye Y quiero que noten Que en este caso Nada más Sube hasta 18 pulgadas De mercurio No sube Hasta 20 No sube Nada más 17 Casi 18 17 Casi 18 Pulgadas De mercurio Ok Entonces Ahora Ya lo checamos Con multímetro Ya lo checamos Con Vacúmetro Ahorita vamos A checar Con 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 Ociloscopio Para ver Ya La gráfica Con Ociloscopio Y bueno Ya estamos Aquí Con el Ociloscopio Con Con el Poderoso Y ya tenemos Acá El vacuómetro En 15 15 15.5 15.5 De mercurio Ya tenemos Ahí conectada El cable Para poder Hacer la Medición Y bueno Vamos a hacer La Medición Que se pueda Ver Que se pueda ver Ahí Eso Ok Les voy a acelerar Que se pueda ver y bueno quiero que quiero que vean voy a poner aquí el micrófono para que se pueda ver se pueda ver los valores que nos arrojó el osciloscopio entonces, primeramente bueno, vamos a ver el ralenti cuánto voltaje tenía en ralenti y bueno, nos dice que tenía .800 milivolts casi un volt tenía en ralenti lo podemos constatar acá también casi un volt entre .8 más o menos aproximadamente tenía en ralenti posteriormente, bueno pues tenemos esta subida y llegamos hasta acá hasta su punto máximo con 3 volts aproximadamente 2.8 2.9 hasta 3 volts y tenemos el proceso de la desaceleración llegando hasta este punto que es el más bajo que es .450 milivolts 0.4 volts como lo explicábamos en la gráfica y bueno, todo este proceso es la desaceleración todo esto, todo esto hasta acá de hecho aquí tenemos un punto igual bajo 2.6 hasta .2 volts vean, bajó y después empezó a subir y regresó a ralenti acá tenemos nuevamente ya el ralenti de 0.7 volts y esta sería la gráfica bueno pues normal de un sensor map repito nuevamente tenemos la parte de ralenti que es esta es esta sección la parte de carga parcial que es esta línea tenemos acá la plena carga la desaceleración que es todo este espacio y el ralenti nuevamente ¿correcto? entonces en ralenti bueno pues vamos a tener vamos a tener un volt aproximadamente en este caso 825 milivolts o 0.8 volts casi un volt en ralenti con el máximo vacío que son 15.5 pulgadas de mercurio para este vehículo en estas situaciones y en esta altitud acá en en plena carga vamos a tener 3 volts aproximadamente como máximo en la desaceleración vamos a bajar de 0.4 hasta 0.2 volts como voltaje mínimo y nuevamente vamos a regresar a ralenti que es pues 0.8 volts esta sería esta sería la gráfica del comportamiento de un sensor map con ayuda del osciloscopio ¿ok? entonces vamos a guardarla la imagen sensor map sensor map vamos a guardarlo como jpg y guardamos ¿ok? y bueno ahí está eso sería bueno pues la forma más eficiente de medir el sensor map ya posteriormente bueno desconectamos ya posteriormente bueno pues desconectamos vamos a quitar este este alfiler la tierra y desconectamos ¿ok? ahorita tenemos bueno pues el vacío es 0 porque pues no está funcionando en el motor y bueno eso sería todo medimos con el vacuómetro medimos con el osciloscopio medimos con ayuda también de bueno nuestras herramientas que es nuestro multímetro automotriz acá lo tenemos nuestro multímetro automotriz y nuestra lámpara de pruebas y también bueno pues tenemos acá el diagrama y bueno eso sería todo nos vemos en la siguiente clase